El partido de la... El partido de la... El partido de Tolmeo Del Moral Juego del Río con una titulación de Molareño contra Calimora No se entiende No se entiende Es una equivocación El saque Siendo Siendo los cuatro del club Sí, tres, cuatro Tres categorías Eso sí Se han hecho esto Lo que tuviste Si no estuviese seguro Yo, si no estuviese seguro Si no estuviese seguro Si no estuviese seguro Después de la partida que habéis echado ahí Si no estuviese seguro Si no estuviese seguro La bola que he pedido el 2-0 Ya, que no me la han dado No, bueno, esa tampoco puede ser Escucha, le he fallado por... Le he fallado por un rato Ya, bueno, pero escucha Que le he fallado por eso Pero que no puede ser saquear que he perdido nada Esto me lo he perdido de un tanto, eh Ya, ya, ya ¡Ole! Mira, nada Por una bola que no lo hará aquí Vamos a ver No, la bola que habéis hecho un partido azebo ahí ¿No os habéis tenido? Os habéis tenido ahí Nos habéis tenido ahí Uy, tu hueá por la sede ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!